Era las 9 de la mañana y más de 290.000 estudiantes a nivel nacional se concentraban para responder correctamente el máximo de preguntas que les permitan ingresar a la carrera que desean y los nervios fueron los protagonistas de la mañana, sin importar si era primera vez que se rendía el examen. Yo segunda vez que la doy también, un poco de nervios. Muerte de nervios, pero espero que bien. Estaba nerviosa, pero espero que me haya ido bien. ¿Cómo dormiste en 8? ¿Cómo te preparaste en los últimos días? Estudiando, no, y también descansé mucho. Es la segunda vez que doy PSU, entonces ya sabía lo que venía preparado. Harto buen humor se vio entre los estudiantes, pero también habían caritas asustadas. Y es que claro, es un día arduo que partió a las 9 de la mañana con la prueba de lenguaje. 80 preguntas y dos horas y medias para responder, mismo tiempo destinado por la tarde a las de ciencias, mientras que este martes es el turno de matemáticas e historia y geografía. Es decir, harta presión sobre estos estudiantes. Y por eso, y sumado con los nervios, más de algún inconveniente tenía que pasar, aunque fue resuelto rápidamente. Se ha desarrollado con mucha normalidad, a excepción de que muchos estudiantes hoy día no han traído su tarjeta de identificación. Eso, de alguna manera, demora el proceso personal. Lo bueno es que pudieron imprimirse y resuelto el problema. Sin embargo, el llamado es que a este martes los estudiantes tengan en cuenta que es imprescindible tenerla, como así también tomar otras precauciones como no llevar bolsos, solo lo justo y necesario. Traigan los materiales que correspondan. Hay algunos que vienen con carteras, con grandes bolsos. Y eso claramente se transforma en un problema que al final los pone más nerviosos. En Talca son 11 establecimientos los destinados a la rendición de la PICU, que, ojo, dentro de los inscritos ha aumentado masivamente la cantidad de extranjeros. La inclusión de estudiantes extranjeros ha ido aumentando lentamente. Hay una proporción, no tengo claro, digamos, la proporción en la ciudad de Talca, pero ha habido una relación de entre un 5 y un 10% de aumento. Inclusión que no solo se ha dado con los extranjeros, sino también con personas con capacidades distintas, como ella, que concentrada y producto de su poca visión, fue llevada a una sala especial donde dio tranquila su prueba, pero con un facsimil especial de un tamaño mayor al de los demás. Casos especiales, muchos alumnos ya que tienen algún problema físico, que se le han dado todas las condiciones para que puedan rendir la prueba sin ninguna dificultad. Observamos con detención algún caso que nos llamara la atención, y buscando y buscando llegamos a un RUT que comenzaba en 7 millones. Fuimos entonces al Liceo Amelia Curvis, y ahí en la sala número 1 encontramos a Hernán Muñoz de 53 años. Hace poco terminó de cursar su cuarto medio y decidido se preparó para esta gran prueba, que más que un papel, era un sueño pendiente. Para mí a esta altura es como, no sé, un sueño. Un sueño haber llegado a dar la PSU, aparte que tengo una hija que viene atrás, que también va a pasar por lo mismo, y era una forma de poder darle apoyo a ella, decirle que no es tan difícil, porque igual está preocupada, y eso que pasó recién a primer medio, o sea, para ella la PSU es un susto. Un verdadero ejemplo y una tremenda lección de vida para sus hijos. Hernán quiere profesionalizar su trabajo de mecánico, un hombre humilde en su hablar y tan contento que no podía contener sus ojos cristalinos, que demostraban que alcanzaba una meta al llegar a dar su PSU, rodeado de jóvenes a los que también, dice, aconsejó en su sala. Súper contento. Llevo una emoción por dentro que no... Súper buena. ¿Eso que es la primera prueba? ¿El labio? Sí, me quedo, me quedo. No, estoy súper emocionado. Ejemplos que impactan, tal como también lo hacen quienes privados de libertad y paralelo al cumplimiento de sus condenas, decidieron estudiar, prepararse y rendir la PSU en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca. Estamos en el Centro Femenino con cuatro alumnos rindiendo, y aquí en el CCP de Talca tenemos 24 alumnos inscritos, de los cuales hay 19 que la están dando, y un alumno del Centro de Menores, del CIPCRC Sename. En total tenemos 24 alumnos rindiendo la PSU. Son internos con distintas condenas por diferentes delitos que quieren a través del estudio reinsertarse en la sociedad. Si les va bien en el puntaje pasan a una comisión técnica, la que finalmente decide de acuerdo a su condena si puede salir del penal a estudiar una carrera en uno de los centros técnicos con los cuales existe un convenio. Bueno, casi todos quieren ser profesores de Educación Física, quieren ser profesores básicos, tenemos pena bastante baja de 18 meses hasta pena perpetua. Tenemos un alumno ahí que está condenado a cadena perpetua y está rindiendo la PSU. De los 290.000 estudiantes a nivel nacional que rinden el examen, 208.000 corresponden a la promoción actual, es decir, es primera vez que dan esta prueba. ¿Y cuáles son las carreras favoritas? ¿Qué quieres estudiar? Medicina. ¿Es el primer año que la vas? Segundo año. Diferencial, pedagogía diferencial. Ya tengo una carrera técnica y quiero seguir estudiando. Tengo el técnico de Educación Especial, por eso ahora quiero seguir estudiando en la Católica, en una universidad de prestigio. Estaba viendo alguna carrera relacionada con pedagogía, no sé, inglés, cosas así. Enfermaría. Pasados estos dos días de intensos exámenes, para muchos vienen las merecidas vacaciones, aunque con un poco de ansias de saber los resultados que serán publicados el próximo 26 de diciembre. Algunos dicen que si no les va bien, volverán a dar la prueba. Positivos. Y algunos hasta bromeando, en medio del nerviosismo. Fui a un pre-universitario. Espero que haya servido de algo. Si no, le voy a demandar, porque sus conocimientos no fueron los que no llegaron a mi cabeza.